¿Qué haría con un mundo mejor? Yo con un mundo mejor dejaría la piel, para así detener las brechas, con las manos las piernas y con el amor las balas. Y con esto sería más normal, si no pudiese, ¿qué no haría? Si vosotros pudieseis, nadie sería más normal, yo un poco, ¿qué es mal?